Soñé de tu anita preciosa que te adoraba, flor hermosa de un jardín. Soñé de primorosa hermosura que me merece tu figura de querubín. Leí en tu cara de rosa con un consuelo que anunciaba un triste dolor. Un triste dolor. Soñé, soñé de tu anita preciosa en tus labios de rosa no hay un amor. Oh, 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 oh. Sentí tu presencia en la brisa. Sentí tu nostalgia recordando aquel adiós. Oí, 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 el gestor de tu risa que alegraba nuestra vida, nuestra pasión. Sentí en mis brazos llevándote sobre las olas desde azul cuando nos separó. Soñé, soñé de tu anita preciosa con tus labios de rosa y con tu amor. Aplausos. 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 Aplausos.